Ella es Milagro Hernández, más conocida como La Loba, y la presentamos, nuestra amiga Milagros. Bueno, mira, para mí es un placer que me hagan una invitación así, y más para cantar una canción de una señora inmortal, no solo aquí, sino en el mundo, que es nuestra Chabuca Granda, que me invitaran a cantar preclado. ¿Qué te parece Milagro? La flor de la canela, ¿sí? Hacemos el Milagro. Vamos, a ver. El Milagro lo hizo Chabuca Granda. ¡Ey! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! La risa de la brisa del río, que al puente se adelantaba, del puente a la llanera. ¡Vamos, ahí! ¡Entra! ¡Uha! Este es un vacío yo con loba. ¡Toma! ¡Uha! ¡Así es! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El puente a la alamera, mi ludo, que la lleva por la vereda, que se semente, al ritmo de la cadera. ¡Otra vez! El puente a la alamera, mi ludo, que la lleva por la vereda, que se semente, al ritmo de la cadera. ¡Uha! ¡Uha! ¡Un honor para mí! ¡Muchas gracias! ¡Muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Pero sigo bailando! ¡Eh! ¡Tienes que aprenderme a bailar esto, eh! ¡Hita! 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 ¡Hasta! ¡Puenta! ¡Muchas gracias! ¡Linda esto, eh! ¡Eh! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Dura! ¡Ritmo! ¡Eh! ¡En este caso yo canto, robo, loco, 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 loco. ¡Ay, qué bien me siento cantando con ustedes! ¡Ay, qué música!